I already know what my son said. Almacero impactó a sus admiradores tras publicar una instantánea en la que luce su coqueta sonrisa mientras disfruta de la compañía de dos cariñosos hombres, pues le habría demostrado a Carlos Espejel que ya superó su supuesta ruptura. 3. Tras reconocer su romance con Carlos Espejel, Almacero estuvo envuelta en la polémica, ya que varios medios dieron a conocer que fue la manzana de la discordia entre el comediante y su esposa, Patty Azuara. 4. El escándalo se hizo más grande luego de que la revista TV Notas publicara una entrevista a un amigo cercano de Patty Azuara en la que explicó que Carlos Espejel le pidió perdón para que regresara con él. 5. Aunque la controvertida pareja no confirmó ni desmintió los rumores, Almacero ha publicado mensajes en sus redes sociales que concuerdan con la versión del medio antes referido, pues además de presumir sus curvas, ha señalado que 2019 es el momento perfecto para cerrar ciclos. 6. Recientemente, la actriz compartió con sus más de 478.000 seguidores en Instagram una candente instantánea en la que aparece al lado de dos hombres que aprovecharon la oportunidad de plantarle dos cariñosos besos. 6. Además de señalar que es parte de un capítulo de Como dice el dicho, en la descripción de la foto Almacero escribió el siguiente mensaje, Ni modo me toco salir de mala. Pero la realidad es que amo trabajar con actores tan talentosos y buenos, se hizo en cuestión. 7. De horas la imagen alcanzó más de 5.000 migus y un gran número de comentarios, en los que los fans de la actriz aprovecharon para señalar que luce mejor ahora que está disfrutando de su soltería, pues dejar el drama amoroso a un lado la rejuveneció. 7. Los fieles fanáticos de Almacero la cuestionaron sobre el día en que será emitido el capítulo de Como dice el dicho en el que aparecerá en compañía de los dos hombres. 7. Los atractivos hombres, por lo que la estrella respondió que se encargará de darles un aviso oportuno. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba alma barra baja cero. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!